Hola que tal amigo, yo soy el Dio de los Deportes y veremos la noticia más importante del día de hoy. La presente temporada en el fútbol sueco no es de las mejores para Sergio Peña, quien tras estar ausente en más de un partido, confesó que no le pasa nada bien en su equipo el Malmo. Lamentablemente en el club en el que estoy las cosas no se están dando bien, y ya hablaré del tema en algún momento, manifestó el volante quien a pesar de la situación fue convocado para los amistosos de la selección peruana en el mes de septiembre. Ya Sergio Peña había dado indicios de su incomodidad en el Malmo, con una publicación en sus redes sociales, no los extrañaré ni un poquito, expresó en un post en el que aparece en el aeropuerto, en los precisos momentos que se disponía a viajar para sumarse al combinado patio. Y es que la convocatoria de Juan Reynoso parece ser una especie de bálsamo para el jugador patio, siempre que vengo a la selección peruana disfruto mucho, hay que empezar a trabajar para lo que venga e intentar aportar al máximo, como siempre, señaló. Cabe indicar que Sergio Peña participará en los duelos amistosos de la Bicolor, ante México y El Salvador, lo mismo que marcarán el inicio de la era de Juan Reynoso como entrenador patrio. La selección peruana chocará en un partido amistoso ante México el 24 de septiembre en el Rose Bowl Stadium de California. Luego de ello chocará ante El Salvador el próximo martes 27, desde las 7 de la noche, hora peruana, en el estadio Audi Field de Washington DC. Y bueno amigos, me despido, yo soy ElDiosDeLosDeportes y nos estaremos viendo en otras noticias. Y no se olviden de seguirme en Instagram muchachos, estamos como ElDiosDeLosDeportes. Y también en TikTok, también estamos como ElDiosDeLosDeportes muchachos, ahora sí me despido. Chao, cuídense, hasta luego.